¡Ah! ¡Vacá! ¡Tenemos un provecho! ¡Vacá a estar con usted! ¡La comida! ¡No hay agua! ¡Y niña rato! ¡Si no fuera por mí, estaría esperando por un mercero cagazo de carroña! ¡Tenemos gracias, trompescar! ¡Para un enfermar! ¡Dipotación sin tarde ayer! ¡Para lo recoger! ¡Los huevos somos tu amor en la piel! ¡Tenemos que a chiudarnos un gran rey! ¿Me estás echando la culpa? ¿A mí? ¡Ay no, la tierra no! ¡Yo la peón! ¡Luy a nuestro rey! ¡Luy a nuestro rey! Me muero por un buen reto Llego a la plaza Una llenita como tú ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa?